¡Hola, hola, Coca-Colas! ¡Que no asubieres, que sé que sois vosotros! Mirad, hoy vamos a hacer un juego de plastilina con todos estos colores. ¡Y todos estos moldes! ¿Qué os parece? Vamos a hacer una figurita para cada color de plastilina. Empezaremos con el color violeta. Amasamos bien la plastilina de color violeta. Y cuando ya la tengamos lista, usamos el primer molde, ¿qué será? ¡Una pequeña luna! Apretamos fuerte. Quitamos el sobrante y sacamos la luna. ¡Ya tenemos la primera figura! ¡Es una luna violeta! ¡Genial! Vamos ahora con el rojo. Amasamos bien la plastilina con nuestro rodillo. ¡Que quede bien finita y lisita! Y ahora que ya lo tenemos, usamos el molde de corazón. Porque me encantan los corazones que son de color de rojo. Quitamos el sobrante y sacamos este precioso corazón. Así tenemos un corazón de color rojo. Vamos ahora por el color verde. Amasamos la plastilina con el rodillo de color verde. Seguimos el mismo proceso que con las plastilinas anteriores. Y para este color usaré el molde de una flor. ¡Así representaremos la naturaleza! ¡Y mirad qué bonita nos ha quedado! ¡Parece un trébol de cinco hojas! Vamos ahora con el color azul. Amasamos bien con nuestro rodillo. Una vuelta. Y otra vuelta. ¡Ya lo tenemos! Vamos ahora a usar el molde de un pez. Porque ya sabéis que los peces viven en el mar. ¿Y el mar, de qué color es? ¡Azul! ¡Cómo este pez tan bonito que nos ha quedado, chicos! Muy bien, ya tenemos cuatro figuritas. Vamos ahora con el color rosa. Amasamos bien nuestra plastilina. Y le damos otra vuelta. Y para el rosa voy a usar el molde de mariposa. Apretamos bien fuerte. Y quitamos el sobrante, chicos. ¡Ay, qué bonita nos va a quedar! Vamos a sacarla del molde. Sin duda, es preciosa. ¡Me encanta esta mariposa de color rosa! Nos queda una figura. Y un color que es el amarillo. Vamos a amasar la plastilina. Y vamos a hacer una estrella. Amasamos bien. Y ahora ponemos el molde encima. Apretamos para cortar. Y quitamos el sobrante. A ver... ¡Qué bonita nos ha quedado, chicos! ¡Así tenemos seis figuritas! ¡Qué bonitas son todas! ¡Yupi! Una luna, un corazón, una hoja, un pez, una mariposa y una estrella. Espero que os haya gustado este juego de hacer formas de plastilina. Las volvemos a repasar. La luna es violeta, el corazón es rojo, la flor es verde, el pez azul, la mariposa rosa y la estrella amarilla. ¡Nos vemos pronto!